Música Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículos del 26 al 33 En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles No tengáis miedo a los hombres porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse Nada hay escondido que no llegue a saberse Lo que os digo de noche decidlo en pleno día Y lo que escuchéis al oído pregonadlo desde la azotea No tengáis miedo a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma No temed al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo No se venden un par de gorriones por unos cuartos Y sin embargo ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro padre Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados Por eso no tengáis miedo no hay comparación entre vosotros y los gorriones Si uno se pone de mi parte ante los hombres yo también me pondré de su parte ante mi padre del cielo Y si uno me niega ante los hombres yo también lo negaré ante mi padre del cielo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Un saludo queridos hermanos estamos en el decimosegundo domingo del tiempo ordinario Vamos avanzando ese caminar hasta finalizar en esa gran fiesta de Cristo Rey En este domingo nosotros nos hemos encontrado con la primera lectura del profeta Jeremías Carta de los Romanos y el Evangelio de Mateo Y en el gran conjunto de las lecturas sobre todo primera lectura Evangelio y Salmo Se hace esa presentación la primera lectura del profeta quejándose de cómo lo persiguen De cómo sus enemigos traman artimañas para destruirlo Pero él confía en Dios Él sabe que Dios es ese Dios misericordioso bondadoso Que conoce el corazón humano Que no se fija en el pecado No se fija en el pecador No se fija en el pecador y en el pecado para destruirlo No, le pide al hombre que cambie su forma de ser Que es lo que dice también el Evangelio El Evangelio de Jesús dice Cómo nuestra vida es más importante que muchas cosas Y no es su vida más importante que la de un gorrión Y por eso él dice Jesús que él tiene contado hasta los pelos de nuestra cabeza La confianza en que Dios es nuestro Padre En que Él no está ahí listo para juzgarnos, para señalarnos Para justigarnos por nuestra debilidad No, Él quiere nuestra salvación Él quiere que el ser humano se reconozca limitado Se reconozca pecador Reconozca su fragilidad Pero no para sentirse menor que alguien No para sentirse no digno de la gracia de Dios No, al contrario Reconocer su debilidad Reconocer sus faltas Para mirar al cielo y decirle al Señor Señor, perdón Dame fuerzas para caminar Dame fuerzas para levantarme Hoy el Señor nos pone en esa lógica del amor Esa lógica de la misericordia Esa lógica de la gracia Nuestro caminar con el Señor No es un caminar por nuestras virtudes Nuestros valores, nuestras posibilidades No, es por gracia de Dios Todo lo que recibimos Todo lo que somos Todo lo que tenemos Debemos siempre agradecerlo al Señor Entender que Él está de nuestra parte Incluso en estos tiempos difíciles que pasamos Dios está de nuestra parte Dios no está de parte del mal De la muerte, del pecado Dios está de parte del hombre Del hombre vivo Le pedimos al Señor en este día Que nos dé esa gracia De reconocerlo como nuestro Padre Como ese Padre que camina con nosotros Como ese Padre que nos da fuerzas permanentes Para continuar nuestro itinerario de salvación Como ese Padre que nos da la gracia Y el don del Espíritu Santo Para reconocernos hijos Hijos bendecidos Hijos que en ocasiones somos desobedientes Pero hijos que están llamados Reconocer la presencia del Señor en la Eucaristía Reconocer la presencia del Señor en su palabra Que esta semana queridos hermanos Vivamos esa experiencia filial Yo tengo un Padre Un Padre que me ama Un Padre misericordioso Con todos nosotros Un Padre que nos da la gracia del Señor en la Eucaristía Un Padre que nos da la gracia del Señor en la Eucaristía